Como bien dice Antonio Huertas, presidente de MAFRE, el potencial de la inteligencia artificial generativa va a transformar no solo a las empresas, sino a la sociedad. No cabe duda que estamos inmersos en una auténtica revolución y tenemos una responsabilidad compartida de hacer buen uso de ella para el beneficio y el progreso de nuestra sociedad y de nuestro país. Es por eso que para mí es un honor y un placer dar la bienvenida al ministro José Luis Escrivá, ministro para la transformación digital y de la función pública del gobierno de España. Y él nos va a compartir las reflexiones sobre el potencial de la inteligencia artificial para nuestro país. Bienvenido, ministro. Buenas tardes. La verdad es que para mí es un placer de verdad estar aquí y poder terminar, clausurar estas jornadas que tan oportunamente Microsoft ha organizado para difundir su actividad y en general lo que se puede hacer con la inteligencia artificial y el potencial que tiene, pero también advertir de los riesgos y de la dimensión ética que debe acompañarlo. Lo hacemos además justo el día siguiente en el que Microsoft y el ministerio que yo dirijo hemos firmado un memorándum de entendimiento muy ambicioso en el que vamos a colaborar a partir de ahora en ámbitos muy importantes y que ayer también el propio Brad Smith, en su reunión con el presidente del gobierno y conmigo mismo, pues tuvimos la oportunidad de repasar y definir y concretar. Por lo tanto, muy buen momento para abordar estos temas. Yo sí me voy a acompañar de una presentación de PowerPoint y quiero advertir que anoche cuando estábamos repasando la presentación con mi equipo y dado que nosotros ya somos usuarios del co-pilot de Microsoft, decidimos que las imágenes que van detrás de cada uno de los mensajes principales de las slides las generara la inteligencia artificial a partir de los prompts de cada uno de los slides. Luego esta imagen y las que van a continuación las ha generado el co-pilot de Microsoft intentando evocar los puntos fundamentales de mi presentación. Y voy a empezar un poco vendiendo mi libro. Mi libro es este ministerio, el ministerio que arrancó hace algo más de un mes y que es el primer ministerio que existe en un país de la Unión Europea donde simultáneamente confluyen las responsabilidades sobre la digitalización de la economía y la inteligencia artificial y al mismo tiempo la función pública, las responsabilidades sobre cómo se organiza la administración pública fundamentalmente en este caso dentro de lo que es la Administración General del Estado. Somos el primer país de la Unión Europea que tiene esta organización. No así hemos descubierto después en otros países. Noruega ya lo tiene. La semana pasada estaba yo en Abu Dhabi y vimos que también ellos se han adelantado. Un país que se ha muy avanzado en temas tecnológicos y visión de por qué es bueno tener bajo una misma gorra, un mismo paraguas, estos dos ámbitos. Porque el sector público puede aportar mucho en el impulso y en la reconducción de la inteligencia artificial en muchas actividades económicas y puede ser catalizador de iniciativas y también reconducir ciertos usos y al mismo tiempo la inteligencia artificial puede ser una palanca muy potente para que mejoremos la forma en la que nos interaccionamos con los ciudadanos desde los gobiernos y de las administraciones públicas. Entonces, existe por tanto un loop, existe la posibilidad de una retroalimentación positiva entre ambos ámbitos que yo creo que da ese concepto de sinergias y que hace que tenga mucho sentido que ahora la responsabilidad en España, que la ejerzo yo, englobe estos dos ámbitos. No me cabe ninguna duda, de verdad, no me cabe ninguna duda, yo soy economista, que la inteligencia artificial genera extraordinarias oportunidades y ganancias de productividad en ámbitos extensísimos y crecientes de la actividad económica. Los economistas hemos estado durante las últimas décadas dándole vueltas a por qué el desarrollo de Internet, por qué la enorme capacidad de proceso de datos, la acumulación de información con las nuevas capacidades que existían no estaba generando ganancias de productividad tan grandes. Robert Gordon, por ejemplo, uno de los economistas más especializados en teoría del crecimiento económico, llegó a escribir un libro diciendo, mire, esto nos hemos equivocado, las grandes revoluciones, las revoluciones industriales acompañadas de cambios en la energía siempre generaron muchísimas más ganancias de productividad. Esto no tiene este recorrido. Yo creo que con la llegada de la inteligencia artificial este paradigma se revierte completamente. Y se revierte porque una vez que tenemos efectivamente esa enorme información que fluye a través de Internet y por otros canales, que tenemos las infraestructuras digitales, los móviles, todas las capacidades, la capacidad de supercomputación, todo eso lo hemos ido generando durante las últimas décadas. Ahora que tenemos esas piezas, los desarrollos de inteligencia artificial permiten conjuntamente con esos elementos unas ganancias de productividad que vamos a ver en los próximos años extraordinarias. Extraordinarias y además accediendo a un ámbito que hasta ahora no ha tenido en la historia apenas ganancias de productividad, que es el sector teciario, el sector servicios. Las ganancias de productividad han sido enormes en la industria, desde luego en la agricultura, pero en economías crecientemente tercializadas esto no ha sido así. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que desde los gobiernos tenemos que explotar al máximo las posibilidades que genera la inteligencia artificial para el crecimiento económico y la productividad. Este es el punto de partida clave. Nosotros estamos redefiniendo en este momento la estrategia de inteligencia artificial a nivel nacional apalancándonos en seis elementos que voy a desarrollar muy rápidamente. El primero es, como he dicho antes, el impulso desde el sector público. Creemos que por la información que tenemos, los datos que acumulamos y documentos en el sector público, el cómo los procesos están definidos en la administración pública, serán las condiciones perfectas para aprovechar las posibilidades de la inteligencia artificial, fundamentalmente para mejorar la forma en que interaccionamos con los ciudadanos. El copilot, los copilotos, tienen que ser una herramienta habitual de los funcionarios públicos en la interacción con los ciudadanos para mejorar los servicios que proveemos a ellos. Esta es la primera palanca y vamos a ser muy ambiciosos en esa dirección desde el Ministerio, que aquí tiene la ventaja de tener los dos gorros, como decía antes. El segundo, va a ver si el desarrollo de la inteligencia artificial va al ritmo que estamos percibiendo y que se puede prever, va a haber restricciones de capacidad, va a haber shortages en muchos ámbitos y uno es el del talento y uno es el de las personas formadas. Por eso nosotros estamos apostando extraordinariamente en esa dirección con fondos del plan de recuperación. Estamos destinando 600 millones de euros por una vía u otra a financiar actividades de investigación e inteligencia artificial en universidades, en centros de investigación españolas, traer profesores de fuera. Es una cantidad muy importante, 600 millones, y el reto ahora es que todas esas iniciativas trabajen mucho en red y que se aprovechen las sinergias y que aquellos proyectos más prometedores puedan ser escalados y generados. En el kit digital también estamos trabajando para que en la nueva hornada del kit digital para llegar a las pequeñas y medianas empresas puedan ser asesorados en aplicaciones de inteligencia artificial y cómo incentarlos en sus procesos de negocio. El tercer elemento que me parece fundamental es utilizar una ventaja competitiva que tenemos que es el español y las lenguas oficiales que tenemos en España. Es decir, al final, en la interacción con la inteligencia artificial y con toda la documentación y el acervo de datos, de todo tipo de documentos que existen en España y en todos los países hispanohalbantes, podemos tener una riqueza enorme de información que haga que el entrenamiento de los modelos en español y genuinamente con mucha documentación que no se ha utilizado hasta ahora, enriquezca los resultados y llegan más poderosos las aplicaciones. Por eso estamos convencidos que ahí tenemos una ventaja competitiva y estamos ya invirtiendo en digitalizar mucha documentación, curarla para que pueda ser utilizada por los modelos y aquí estamos trabajando en distintos ámbitos y de nuevo el ámbito académico es importante. El cuarto eje que también es muy importante es desarrollar infraestructuras. Del mismo modo que vamos a un mundo, como decía antes, donde va a haber restricciones de capacidad porque esto va tan rápido que las inversiones no pueden ir o le va a costar seguir, digamos, la oferta le va a costar seguir el ritmo de expansión de la demanda. Por lo tanto, tenemos como país que invertir en infraestructuras, incluso errando en tener exceso de capacidad, mejor tener algo exceso de capacidad que quedarnos cortos ante lo que puede venir por delante. Por eso queremos invertir en supercomputación, queremos invertir también en tener capacidad de cloud, capacidad de nube potente y aquí como talento y como en cada uno de estas palancas que he dicho, el acuerdo de ayer con Microsoft, por cierto, contiene elementos de colaboración y de impulso que quiero destacar y agradecer en este momento. Es decir, también en el ámbito de infraestructuras con su apuesta por tener un gran CPD en España escalable hacia adelante en los próximos años. La quinta es claramente el bajar todos estos desarrollos académicos, todas estas investigaciones, todas estas capacidades computacionales que podemos desarrollar y de nube que lleguen abajo, que lleguen a las empresas. España tiene una estructura muy minifundista, no sé si es la palabra, muy granular, de la industria y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos enormes entre todos para que todas estas palancas de ganancias de productividad bajen y lleguen a las pequeñas y medianas empresas con aplicaciones específicas en cada uno de los sectores para los cuales son necesarias. Por lo tanto, este es otro anclaje fundamental. Y no quiero dejar de reflejar también la importancia en este ámbito de la ciberseguridad, no solo en los ámbitos de seguridad nacional, que es clave que la inteligencia artificial puede tener aportaciones muy importantes a la hora de reforzar la protección ahí, sino que al final el reto de la protección ante los riesgos y los ataques que se están generando se extiende a todos los ámbitos de la actividad económica. Nosotros tenemos una institución que funciona muy bien, que es el INCIBE, que depende del ministerio y con el que también va a colaborar también aquí Microsoft para que las nuevas herramientas de inteligencia artificial se puedan desarrollar también en ese ámbito. Y la sexta palanca es lo que llamamos la inteligencia artificial humanista. Es decir, todo esto que estoy diciendo tenemos que enmarcarlo en un ámbito en el cual la sociedad en su conjunto tiene que tener una perceptividad muy grande del instrumento que estamos utilizando, de su enorme potencialidad, pero también de los límites y las reservas que en algunos casos tenemos que poner. Nosotros creamos la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Queremos que en esta primera etapa, que va a estar en La Coruña, que está ya creada por una norma, pensamos que en esta primera etapa la Aesia, su principal actividad tiene que ser, sin duda, de ser, digamos, la inteligencia artificial, tener un Cintac público muy potente que vaya monitorizando todos los desarrollos, que vaya haciendo una labor didáctica a la sociedad de cómo debe usarse responsablemente la inteligencia artificial, de sus potencialidades y de sus riesgos. Y creemos que esa es la mejor labor, digamos, que podemos hacer del sector público para que los ciudadanos estén al final en el centro. Los ciudadanos y la sociedad en su conjunto tienen que estar en el centro de todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Y la verdad es que voy a terminar, porque esto lo he leído en un libro recientemente, que en lugar de resumirlo yo aquí o transmitir, conecta muy bien con lo que yo pienso sobre esto. Es un libro que recomiendo su lectura, se llama The Age of AI. Está escrito, por cierto, por poco antes de morir. Uno de los coautores es Henry Kissinger, a la edad de 99 años, pero también el coautor es Eric Schmidt. Y el libro termina así. The advent of AI, with its capacity to learn and process information in ways that human reason alone cannot, may yield progress on questions that have proven beyond our capacity to answer. But success will produce new questions. Understanding this transition and developing a guiding ethic for it will require commitment and insight from many elements of society. Scientists and strategists, statement and philosophers, clerics and CEOs. This commitment must be made within nations and among them. Now is the time to define both our partnership with artificial intelligence and the reality that will result. Yo creo que este párrafo final del libro de Kissinger and Schmidt, The Age of AI, resumen, yo creo que todo lo que yo creo que puedo transmitir o podría transmitir en este último bloque de inteligencia artificial humanista. Y nada, muchas gracias por la atención y que las jornadas sigan siendo muy productivas. Gracias. 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 Gracias.